Bueno, yo en general no hago esto de hablar porque no me gusta, pero les quería aconsejar a todos los que bardean, critican, acá atrás de las redes sociales, que vivan y dejen vivir, o sea, vivan sus propias vidas, ocúpense de sus cosas, gasten energía y ahí, no la vida de los demás, porque encima juzgan con muy poco conocimiento o ni siquiera. Ni siquiera poco, con nada de conocimiento, nada, lo mejor que les puedo recomendar es que se ocupen de sus vidas, de sus cosas, de mirarse sus propios ombligos y de última no gastar tanto tiempo acá en las redes sociales, vayan y dediquen tiempo, no sé, dediquenle tiempo a sus familias, a sus amigos, lean su libro, escuchen música, pero no vengan a descargar sus miserias acá en las redes sociales. Entonces, nada, un consejo con todo el amor del mundo y a todos.